Es sábado en la mañana, no tengo prisa por salir de esta cama Primero me va a tomar un café caliente, va a poder pensar y no hablar mal de la gente, lo juro Ya estoy debajo de mi camisa, aquella a la que nunca ha estado muy bien vista Sudando y rodando en la calle, ya tengo mi apuesta, mi mejor sonrisa Subo, subo detrás de mi chica, la tengo, la tengo ya casi lista Pero como la ven, hey hey, eso, eso, como la ven, hey hey, hey hey Qué golpe, qué golpe de ala Qué golpe, qué golpe de ala Qué golpe tonto Qué golpe, qué golpe de ala Qué golpe, qué golpe de ala Vaya, vaya, wow Con el mocho Amigazo Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Que golpe Au, au, a pediola Eh, eh, qué golpe Eh, eh Qué golpe de ala Ala Qué golpe Qué golpe de ala Qué golpe Qué golpe ton, 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 ton Qué golpe Esos son Qué golpe de ala ¡Qué golpe de alas! ¡Qué golpe, qué golpe de alas! ¡Qué golpe, qué golpe de alas! ¡Hola! 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 ¡Qué golpe! ¡Hola! 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 ¡Qué golpe! ¡Qué golpe de ala! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe de ala!